El rugido de Gran Hermano 2022 aún se escucha en los pasillos de la televisión. A tan solo dos meses de su final, el programa sigue dando de qué hablar, y en el último episodio de Mañanísima, el futuro mediático de los participantes fue el tema candente. Pero, entre las opiniones y los juicios, hubo una afirmación que sacudió los cimientos del debate. Christian U, sin titubear, expresó su contundente opinión sobre Marcos Ginoukio, el ganador del programa, y puso en duda su continuidad en el mundo mediático. En el universo de Gran Hermano, algunos ex-concursantes han logrado saborear las mieles del éxito en los medios y en el ámbito artístico. Por un lado, Julieta Pollo, quien ha cautivado a la audiencia con sus talentos en el teatro y en el streaming. Por otro lado, Alfa, el carismático participante que ha dejado su huella en polémica en el bar y se prepara para deslumbrar en el escenario de Bailando 2023. Sin olvidar a Cotir Romero, otro nombre que ha brillado con luz propia en el firmamento de la fama. Pero, ¿y Marcos? Él ha seguido su propio camino, alejado de la pantalla, en busca de su propio destino en el mundo del modelaje y la actuación. La polémica estaba servida. Pampito, por su parte, hizo una afirmación contundente, él no ha perdido ese ángel que lo hacía brillar dentro de la casa. Parece que había dos bandos claros en el estudio, cada uno defendiendo su postura con vehemencia. Fue en ese momento cuando Cristianu soltó la bomba. Pero tampoco era un ángel. Era un chico bueno. ¿Y sabes qué nos pasa con Marcos? Todos deseamos ser como él, el chico guapo y amable, pero televisivamente. Steffi Berardi no pudo contenerse y se sumó a la controversia, calificando a Marcos de Envole, en Bole, y admitiendo que no logró entretenerla. Sin embargo, no podemos ignorar el éxito que otros ex-concursantes de Gran Hermano han cosechado tras su paso por el Dialety. Han sabido capitalizar su participación en el programa y destacarse en diversos ámbitos de la industria del entretenimiento. Pero, al final del día, cada persona tiene sus propias metas y prioridades. Marcos Ginoukio ha decidido seguir un camino de perfil más bajo, explorando el mundo del modelaje y la actuación, en busca de su propio éxito y realización personal. ¿Qué piensan ustedes sobre el futuro mediático de Marcos Ginoukio? ¿Creen que tiene lo necesario para triunfar en la televisión? ¿O acaso consideran que su verdadero destino está en el mundo del modelaje y la actuación? Los invitamos a participar en esta emocionante discusión y a compartir sus opiniones con nosotros.